Por primera vez en Bakersfield Handy tenemos sonatas nuevos a $18,995. Este es el sonata, Tom. Hicimos una compra especial y ahora tenemos más de 300 sonatas nuevos disponibles. Compre sonatas nuevos hoy 2014 con Bluetooth desde $18,995. Si no es un usado, compre un sonata nuevo por $18,995. Con el reembolso de fábrica puedes manejar un sonata nuevo sin sacar dinero de tu bolsillo. Ven a ver a los tres amigos antes que el sonata, Tom, termine. ¡Bakersfield Handy hablamos tu idioma! ¡Gracias!